Hola, bienvenidos a MIBA, yo soy Fátima del canal Escla con Fátima y en el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer este marco de madera pintado con goma eva todo lo que veis en el cuadro está cortado con acurio así que os voy a enseñar un poquito el manejo del acurio y pues pintar el cuadro y tal así que si te gusta, quédate a ver el vídeo bueno, vamos allá con los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión trabajaremos con nuestra silueta curio, con nuestra cuchilla de corte profundo que es la que nos corta goma eva un marco de madera de la marca Artemio, este marco es especial para scrapbooking ya que mide 31 x 31 cm goma eva estampada y lisa, pintura chalky, el color antaño, pinceles, cinta de doble cara, pegamento líquido, regla, tijeras palo de madera, pinzas de madera y cuerda bueno, en este caso como veis estoy metiendo el tapete con la goma eva y en el programa de Silvez Studio estoy seleccionando el patrón que vamos a cortar en este caso es el nombre del niño y nada, simplemente lo mandamos a cortar luego tendremos que seleccionar el tipo de material que vamos a cortar en este caso goma eva, la cuchilla de corte profundo y lo mandamos a cortar la velocidad os aconsejo que la pongáis al 1, aunque vosotros ahora mismo lo estéis viendo un poquito más rápido es para que no se os haga tan largo el vídeo aquí veis como corta la goma eva en vista de pájaro y ahora vamos a ir con otras palabras para decorar nuestro cuadro es lo mismo, seleccionamos el patrón que queramos, le damos a cortar seleccionamos goma eva y luego ahí os ponen las plataformas que tenéis que poner para cortarlas estamos viendo aquí a cámara rápida también como lo corta ya os he dicho que os aconsejo que la pongáis al número 1 para que os corte perfecto la goma eva ahora ya una vez que ya tenemos todos nuestros patrones cortados para decorar nuestro cuadro vamos a pasar a pintarlo esta pintura es chalky, tiene un acabado tipo tiza y es el color antaño lo que he hecho ha sido pintar todo tanto por fuera como por dentro la base que veis marrón es una base de teflón que es de la marca Ranger en ella podéis echar pinturas, podéis embosar, estampar bueno, es una base muy buena es fácil de limpiar y para estas ocasiones nos viene muy bien como veis también he pintado el cuadro de dentro del mismo color para que tenga un mismo color todo el marco ahora ya una vez que ya tenemos nuestro cuadro seco completamente vamos a coger la parte de dentro, el cuadrado y vamos a coger la goma eva que va a ser nuestra base para el marco con ayuda de un palo de madera vamos a marcarnos los laterales de este mismo una vez que ya tenemos marcado lo que va a ser nuestro cuadro de la base de la goma eva vamos a coger unas tijeras y vamos a cortar las líneas que hemos hecho comprobamos ya una vez cortada que nos entra perfectamente en el cuadrado y ahora ya pasamos a pegar cinta de doble cara en este caso yo he cogido cinta de doble cara podéis usar otro pegamento y vamos a poner cinta de doble cara por la parte de atrás para pegarla a la base del cuadro una vez que ya tenemos toda nuestra cinta de doble cara lo que vamos a hacer ya es despegarla para pegarla en nuestra base de lo que es el cuadro os aconsejo que dejéis como medio centímetro a cada lado para que encaje bien en nuestro cuadro una vez pegada ya la base azul con este color estampado amarillo de lunares vamos a coger lo que mide de lado a lado nuestra goma eva azul de estrellas y nos vamos a ayudar con un palo de madera y una regla y para que no quede tan soso vamos a hacer como unas ondas y ya vamos a pasar a cortar nuestro rectángulo con las ondas también vamos a usar el mismo procedimiento con cinta de doble cara recordad también que lo podéis hacer con pegamento líquido pero bueno como la cinta de doble cara en este caso lo pega bien pues he elegido cinta de doble cara una vez ya despegada la cinta de doble cara la pegamos a la base ahora ya vamos a pasar a la decoración del cuadro en este caso he cogido una cuerda de color azul y blanco ya que el fondo lleva ese color he cortado también con la curio estos bodys y como el nombre lleva cuatro letras en este caso Iker os he cortado cuatro bodys vamos ya a pegar nuestras letras a los bodys con pegamento líquido fuerte en cada uno de los bodys ahora que ya tenemos pegadas las letras a los bodys vamos a colocar las pinzas y vamos a cogerla cada pinza con un bodys ahora pegamos con el pegamento líquido a las orillas de la cuerda que tenemos en un lado y en otro para que así cuando lo pongamos para arriba no se nos caiga la cuerdecita ahora vamos a seguir con la decoración del cuadro ahora vamos a seguir con la decoración del cuadro en este caso he cortado esta palabra que ya la habéis visto antes y este bebé a gatas normalmente estos cuadros normalmente estos cuadros llevan la fecha de nacimiento del niño o niña y lo que ha pesado que también lo podéis hacer ahora vamos a seguir con la decoración del cuadro ahora vamos a seguir con las gotitas de pegamento líquido para que cuando lo pongamos para arriba en la pared ya no se nos mueva tanto ahora ya simplemente queda meterlo en el cuadro y cerrarlo con las pestañas en la parte de atrás tiene esta pequeña muesca que también sirve para colgarlo a la pared y ya tenemos nuestro cuadro de madera decorado con goma eva para decorar las habitaciones de los más peques comentaros también que todos los materiales que he utilizado los tenéis en la página web de miba en la cajita de información tenéis todos los enlaces que os llevará directos a la página espero que te haya gustado este vídeo y no olvides que si lo haces compártelo en todas las redes sociales que tiene miba y si te ha gustado dale un like al vídeo puedes comentar abajo y compartirlo con todos tus amigos nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego